A ver, ¿dónde es? ¡Sí, señor! ¿Cómo hace la rotación? ¡Mire! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, se prendió adelante! ¡Se prendió adelante! ¡Se va a montar en la posición! ¡¿Dónde está, dónde está, dónde está, dónde está?! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Hoy nos llegan también las motos Parley, las Superbike, y usando esas supermotos para lo que va a venir a ser, pero digo, eso no es nada, porque prepárense. Aquí con cachitos vamos a lograr muchas cosas. Y en la parte de atrás del paellón tenemos el grano. ¡Muy bien, gracias, Lito! ¡Sí, Lito! Oye, a esta hora ya... Que ustedes pueden ver también. ¡Sí, señor! ¡Qué bien, producción! ¡Qué caro de allí! ¡Qué estés, honest! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Gracias.